Más de 10 fiestas y eventos en los municipios del Valle del Cauca durante este puente festivo serán apoyados con operativos de seguridad por parte de la policía y organismos de socorro para el disfrute sano y responsable de estas festividades. Que los alcaldes dispongan en un momento dado de más dispositivo de policía, pero también de un control y de prevención frente a los horarios. Yo quiero hacer un llamado a todos los vallecaucanos y vallecaucanas que disfruten el puente en el departamento del Valle del Cauca, pero que acaten normas. La apuesta del gobierno del Valle y de las autoridades de policía es bajar el alto índice de accidentalidad vial, que lo ubican como el segundo más afectado del país. Esa seguridad y esos índices que tenemos que bajar de accidentalidad y de muertes en accidentes de tránsito depende de quién, depende también de los conductores, depende de la educación, del comportamiento del conductor, del peatón, del ciclista. Nuestras carreteras son las de índices muy altos de muertes a nivel nacional. El Valle tendrá en este gobierno un plan de seguridad vial y reactivará el Consejo de Seguridad Vial por decisión de la gobernadora Dilian Francisca Toro.